Las asociaciones gremiales del Poder Judicial, ANEJUD, Asociación Nacional de Magistrados, APRAJUD y ANCOT, emitimos la siguiente declaración conjunta. Primero, manifestamos nuestra preocupación por la tramitación legislativa infructuosa en la determinación de un acuerdo digno que reajuste a los salarios de los trabajadores del Estado. Dos, no nos oponemos a la directriz de escalonar los esfuerzos económicos del Estado en favor de las remuneraciones más bajas, lo que bajo ninguna circunstancia puede hacerse a costa del poder adquisitivo de otras remuneraciones de servidores públicos. Tres, rechazamos el congelamiento de los salarios asociados a labores de alta responsabilidad estatal, pues congelar es rebajar el poder adquisitivo de los salarios por ajuste mínimo de la devolución del dinero por efecto del IPC. Cuatro, denunciamos que la argumentación de congelamiento anunciada para paliar una contingencia transitoria en 2015 se pretende imponer ahora como política general sobre remuneraciones, lo que se cierne como peligro creciente para todos los trabajadores del Estado, pues afecta año a año a un mayor número de servidores. Cinco, es obligación del Estado mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones de sus trabajadores y no es posible que se evidencie incapaz de incrautelar esa garantía mínima. Seis, expresamos nuestro solidario respaldo a las acciones de la Mesa de Negociaciones del Sector Público en su lucha por lograr dignas y justas remuneraciones para los trabajadores del Estado. Convocamos a nuestras bases a mantenerse en alerta al desarrollo de este problema y atentas a las acciones a seguir, las que serán comunicadas oportunamente. Santiago, 3 de noviembre del 2016.